El expresidente Donald Trump se encuentra a salvo después de un tiroteo ocurrido cerca de su club de golf en Florida, según confirmación de su equipo de campaña. El director de comunicaciones, Stephen Chung, informó que el exmandatario no resultó herido y está bien. Este incidente ocurre dos meses después de un intento de asesinato en Pensilvania, donde Trump sufrió una herida menor en la oreja. El tiroteo reciente se suma a una serie de eventos de seguridad que han puesto en foco la protección del candidato republicano, resultando en la renuncia de la jefa del servicio secreto y la suspensión de varios agentes. Gracias por ver el video.